Hashtag mitos del amor romántico. La idea del amor se basa en mitos románticos y pasionales que promueven relaciones de posesión, poder y la violencia. El amor debe promover la libertad y desarrollo individual en la pareja. Somos seres completos y no necesitamos depender emocionalmente de otra persona. Creer que tu pareja es tu media naranja causa dependencia. Yo soy una naranja completa y la queso. A través de las capacitaciones en educación integral en sexualidad, el GPA comparte con las adolescencias la importancia de tener vínculos afectivos saludables.